Sí, sí, gracias. Y nosotros como cuerpo técnico estamos conformes con lo que hicieron los muchachos. Logramos el objetivo y lo logramos con cinco partidos antes de que termine el campeonato, que fue importante. Y bueno, nos quedamos con la ilusión del reducido, pero así todos estamos muy conformes. Bueno, es difícil cuando se lucha contra planteles como por ejemplo el campeón, el ascendido, y otros cuatro o cinco planteles más que han tenido un presupuesto muy importante. Sí, a veces eso no quiere decir mucho, pero tienen ventajas en cuanto a la infraestructura o en los lugares donde trabajan. Pero bueno, a veces no es todo, nosotros lo demostramos porque de los últimos cuatro que quedaron para las finales, con todos hicimos un buen papel. No fue bien. Creo que el club o el equipo se potenció y llegó a un buen nivel. Ahora, en lo que sigue, obviamente por ahí traeremos algunos refuerzos. Si se concreta la posibilidad de que yo me quede en el club. Así que vamos a mejorar el plantel de esa forma. Bueno, nosotros vimos una clave muy importante en la performance de tu cuerpo técnico, en la promoción de una gran cantidad de pibes que tienen un potencial en este equipo. Sí, si bien en este periodo que me tocó afrontar al equipo, o sea, estar con el equipo de primera, no fue tanto la cantidad, pero bueno, sí, hemos puesto a algunos chicos que han respondido y eso es importante para el club. Por último, ya van dos veces que tuviste que tomar el toro por las astas y lo hiciste muy bien. ¿Esto te potencia vos como técnico? ¿Hay clubes que están mirando a Hugo Parrado y su cuerpo técnico? En realidad, primero, para mí es un orgullo y me hace bien. Y de repente también me demuestra que estoy a la altura como para seguir dirigiendo una primera. Pero bueno, este trabajo que fui haciendo en los años, alguno quizás lo haya visto. Pero hoy por hoy no tengo ofrecimiento de nada. Así que bueno, seguiré peleándole acá, si se puede.